hola buenas tardes a todos en el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas macetas biodegradable y la estrella de estas macetas va a ser la yerba mate esa la que tiramos a la basura que muchos no la reciclan y la que tiramos en el compost y la que tiramos en las plantas la vamos a juntar en un tachito y vamos a hacer estas hermosas macetas que nos van a servir para hacer trasplantes de hortalizas grandes o en realidad de cualquier planta y también la podemos dejar en este en interior siempre y cuando le hagamos una buena película y los materiales que vamos a usar son los que tenemos en casa así que no hay que comprar absolutamente nada ahora vamos a pasar a la receta bueno como les dije vamos a necesitar yerba la mate de la que sacamos del mate la ponemos en un bowl en un cualquier recipiente que tengamos y la vamos a dejar también necesitamos yerba seca que usamos la misma yerba está y la ponemos en un horno bueno ahora porque estamos en invierno y no tenemos tanto sol no se puede secar pero lo podemos poner el horno y la podemos secar entonces necesitamos una parte de yerba húmeda y una parte de yerba seca después necesitamos una taza y media de agua necesitamos un chorrito de vinagre una taza y media de harina y algún recipiente son mi caso usé estas latitas de arvejas y usé este recipiente que está espectacular y necesitamos una bolsa de nylon para poder poner adentro de los moldes lo primero que vamos a hacer es en una olla vamos a agarrar y vamos a poner el litro y medio de agua perdón la taza y media de agua y vamos a poner la taza y media de harina si vamos a hacer esto y vamos a prender el fuego y vamos a proceder a hacer un engrudo bueno acá tenemos a fuego mínimo la harina y el agua lo que vamos a hacer es revolviendo y cuando ya esto se integre bien que se haga como un engrudo como vieron la la masa de los churros más o menos así le vamos a agregar el chorrito de vinagre lo que va a ser el vinagre justamente que va a hacer que la harina no le agarren hongos y no se pudra entonces es necesario sí o sí ponerle un chorrito de vinagre bueno esta es la contextura que tiene que tener nuestra masa queda pegoteada ya le pusimos el vinagre y ahora lo vamos a pasar al bowl que tenemos la yerba húmeda la yerba húmeda lo que nos va a servir es para bajar la temperatura y que no nos quemamos los dedos porque como es una pasta se nos complica mezclarlo entonces es mejor hacerlo con la mano directamente una calle tenemos puesta la masa con la yerba húmeda lo que vamos a hacer ahora es mezclarla así para que se baje la temperatura de la masa que está bastante caliente para no quemar los dedos vamos a ir mezclando hasta que vemos que baja la temperatura y podemos maniobrarlo con la mano lo que va a hacer es que bueno nosotros lo vamos a mezclar ahora y como va a necesitar yerba seca le vamos a ir agregando de a poquito le vamos a ir agregando la yerba seca si esto es para que se integre bien la masa y nos quede compacta para poder maniobrarla bien para el tema de ponerlas en los moldes ahí yo estoy mezclando con mostrando bien y le vamos a ir agregando la yerba seca y esto lo vamos a ir agregando a medida que vaya necesitando la masa ahora vamos a integrar bien bueno esta es la postentura que tiene que tener la masa no se tiene que pegar ahí que se desprende de los dedos si ahora que vamos a hacer es vamos a agarrar el recipiente que querramos hacer la maceta yo acá tengo la gatita de arvejas y acá tengo un bowl que le puse una bolsita de nylon y también podemos podemos usar estas estas cajitas que son de fibro fácil que le podemos poner una bolsita también para hacerlo así que la quieren hacer cuadraditas lo que tiene de bueno es que si la quieren para el interior después se le puede poner una una laca que se hace con cola vinilica que eso lo vamos a hacer en otro vídeo y lo podemos usar para macetas de interior bueno lo que vamos a hacer es agarrar pedacitos de masa y lo vamos poniendo en el fondo si siempre apretando lo más posible para que la masa pueda pueda llegar hasta el fondo bien y que adapte la forma del molde si sean generosos pongan en una buena capa para que después no se corte y ahora vamos a llenar toda la maceta y les voy a mostrar cómo va quedando bueno ya le pusimos toda la masa al molde apretamos bien para que se adhiera al molde que tenemos y lo único que vamos a hacer si lo quieren dejar secar acá en el mismo molde pueden dejar secar al aire libre bueno nosotros acá en argentina hace frío así que no tenemos mucho sol pero en otros países por ahí tienen hace calor entonces lo pueden dejar el aire libre lo pueden sacar lo pueden desmoldar y de la maceta se van estirando bueno con una mano se me hacía medio complicado poder desmoldarlo lo agarramos de los dos extremos de la bolsita lo tiramos para arriba y lo ponemos sobre una placa si agarramos sacamos las bolsitas ahí y ya tenemos las macetas listas este es un bowl que tenía que usar este recipiente ahí y esta es otra la cajita en que quedan bastante bastante rígidas esto lo podemos ya que los países que hace calor lo pueden dejar la interperie pero nosotros acá si quieren lo pueden dejar así en la misma bandeja o lo podemos poner al horno yo estas las puse al horno un rato las puse primero boca abajo así como están en el molde y después las di vuelta las roté para que no se quemaran pero quedan rígidas hermosas quedan bueno espero que les haya servido este vídeo y para el próximo vamos a hacer unas macetas biodegradables también con azarrín o viruta pero bueno ya esto ya sería una manera de poder reciclar hacer la hierba y no tener que comprar materiales para poder hacer macetas bueno con esta con este método podemos hacerse hasta semilleros podemos hacer semilleros así que están bien o un poquitito más chiquititos con las latitas más chiquititas se pueden hacer para los brócolis repollo para el tomate lleva un poco de tiempo obviamente hacerlas pero no gastamos nada y aparte es rapidísimo porque al no pegarse la la masa queda bastante rígida y seca bastante rápido también entonces podemos hacer una serie de semilleros para para nuestra preparar nuestros dos nuestros plantines para primavera verano y ya directamente todos los plantitos que son grandes las podemos poner automáticamente en la tierra sin tener que romper la raíz y no sufre el trasplante así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo con otros moditos más de macetas biodegradables espero que les haya gustado y esto es todo por hoy suscríbanse en mi canal pongan me gusta y nos vemos en el próximo muchísimas gracias